¡Qué grosinos! Yo no muestro de más, muestro de menos, y por gusto, y porque quiero, y porque yo no soy ese tipo de personas, no tienen nada malo, si lo quieren hacer ustedes, yo y yo, pues no quiero. Disculpa mi sinceridad, siempre es mejor hablar de frente la verdad, pero es que en realidad, me estoy haciendo de billetitos. Y tal vez lo estabas sospechando, buenas buenas, ¿reconocen esta canción? Sí, de Ángel Aguilar, hoy ha salido un hermoso sol y estas dos preciosuras lo saben, pues no es ningún secretito que Angelita y Kazucheli se han hecho de su pequeña fortuna, ya que por una parte tenemos a la menor de la dinastía Aguilar, que desde tempranita edad, sí se supo la de chambear, porque ya a sus 21 añitos, tiene una gran experiencia laboral. Mírenla, tan linda y chambeadora. Y en otro lado, la linda mamá de Inti, que desde adolescente le metió nitro a lo rayo McQueen, para salir adelante en lo que más le gusta, el trap. Tan fuerte y poderosa. Y sí, escalón con escalón han avanzado estas dos figuras, claro, representativas cada una en su género. Dejemos de lado a Nodal, pues este video no se habla de él y su fortuna que te cuento, no es para nada poquita, ¿eh? Pero ese es otro cantar, o como dicen ahora, ese es otro México. ¿Te has preguntado a cuánto asciende la fortuna de Ángela y Kazucheli? ¿Y cómo lo han logrado? ¡Ufas, mija! Ven, siéntate que te cuento cómo han hecho su imperio a lo Kardashian. Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes para crear a las niñitas perfectas. Y así empezamos con la señora de la casa, la hermosa cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar. Seamos técnicas. Actualmente, la fortuna de la joven asciende a los 5 millones de dólares. Que traducidos al peso mexicano, es nada más y nada menos que... 92 millones 296 mil pesos mexicanos. Según Celerity Networks, sitio web que ofrece cálculos sobre el valor neto y las actividades económicas de celebridades globales. ¡Qué bárbara, ¿verdad? Con eso, ¡uh! Me compré 5 casas y hasta me sobra. La verdad, las cosas como son. Pero, ¿de dónde sale esta pirámide de oro azteca? Ya sabemos que desde pequeña, Angelita le llamaba la atención la música. Y, ¿cómo no? Si tiene de papá al mismísimo Pepe Aguilar. Así que sí, desde ahí empezó a generar dinero, pues cantaba en los conciertos de su papi a sus cortos 5 años. Desde ahí, ¡claro! Seguimos toda su trayectoria musical y nos atrevemos a decir que la mayor parte de su fortuna lo ha hecho por su música. Su padre no solo produjo su disco, Primero Soy Mexicana, sino que también la orienta en el negocio de la música, ayudándola a consolidar su carrera y sus finanzas. Esto se traduce en logros como la nominación a los Grammy en 2019 y a los Latin Grammys un año antes. Con 4 álbumes y 2 compartidos sumando los múltiples conciertos, es toda una prodigio. Pero, espérate más tranqui. La cantante tiene su propia tienda de su merchandising, o sea, mercancía. Desde su propia línea de perfumes, alegría, enamorada y caricia, con un costo de 899 pesos mexicanos. Una línea de muñecas del artista, muñeca tricolor mexicana, muñeca dime como quieres y muñeca chiapaneca. Son las tres opciones que se pueden adquirir a través de la página web oficial de Aguilar. Los costos oscilan entre los 600 y 850 pesos mexicanos. Hasta un libro de colección de gran formato, Mexicano hasta los huesos. Un especial con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, con un precio de 3.500 pesos mexicanos. Sin duda, la mexicana acumulará más y más fortuna, pues todavía es joven y con mucha carrera por delante. ¡Aplausos, señores! Ahora hablemos del dinerito que tiene la nena trampa. La argentina es una talentosa cantante. Su presencia escénica siempre da mucho de qué hablar y sus fans la aclaman muchísimo. Aunque poco a poco está de nuevo regresando a sus proyectos debido a que es mami ahora. Kazoo no pone peros a la hora de hacer música. La argentina ha sabido posicionarse muy bien dentro de la música. Se sabe que cuenta con ingresos extra por parte de algunos shows, regalías y colaboraciones. Su fortuna asciende a 2.700.000 dólares, es decir, alrededor de 40 millones de pesos mexicanos. ¡Toda una diva! La trapera comenzó dentro de la industria musical con su álbum Maldades, el cual contiene los sencillos Más y Quilla. A lo largo de los años ha presentado otros proyectos como Error 93, Una Niña Inútil y Nena Trampa, siendo esta su última producción. La cantante además recibía ingresos de una cuenta de OnlyFans, la cual estuvo activa hasta el 2022. A través de esta plataforma, la cantante obtenía un estimado de 20.000 dólares mensualmente. Y sí, por supuesto que genera muchos ingresos con sus conciertos, pero no se sabe al público. ¿Qué opinas de la fortuna? ¿Qué harías con tanto billullo? ¿Chilango? ¡Uf! ¡Que donen un poquito! Estas dos famosas están que prenden con tanta perfección y talento. El profesor Otonio sí revolvió bien el caldero. ¿Has comprado alguna mercancía de Ángela Ocasu? Te leo en los comentarios.